Hola, buenos días, tardes, noches. Bienvenido a otro vídeo en el cual vamos a ver otros productos y servicios de correo en la admisión. Dentro de la admisión vamos a ver cómo se admiten otros productos y servicios de correo. Por supuesto, el primer tema que vamos a dar es la venta de productos, ¿vale? Vamos a ver dentro de ventas y devoluciones de productos el punto 1, que es venta de productos. Bien, ¿en qué consiste la venta y devolución de productos? Primero, dentro de los productos para la venta se establece la siguiente diferenciación. Productos propios, embalaje, merchandising de correo, etcétera, la filatelia, bordar, los sellos, tema de sellos, importante para correo, y productos de terceros, balizas de emergencia, loterías de la Cruz Roja, tarjetas navideñas, etcétera, etcétera. El proceso de trabajo para la venta de todos los productos es el mismo independientemente de la procedencia del producto. En Iris se realiza la venta y devolución de productos existentes en el almacén de la oficina y el canje de vales UPU. ¿De acuerdo? UPU. Unión Postal Universal. Vales. Bien. ¿Cómo se hace de la venta de productos? Pues, Iris, admisión, venta de productos. ¿De acuerdo? Se nos abre esta ventana y clicamos Venta. Para poder realizar la venta es necesario que el almacén de la oficina disponga de unidades del producto seleccionado. Parecerá una tontería y una obviedad, pero es importante. ¿Por qué? Si tenemos una caja que, por lo que sea, imaginar una caja del pack botella, por ejemplo, ¿de acuerdo? Vamos a vender ese producto, el pack botella, y resulta que cuando lo vamos a vender, pasamos el código barra y resulta que no hay ninguna caja. Entonces, no te va a permitir venderla. ¿Por qué puede haber habido estos errores? Bien. Pues, porque, bien, el director, en este caso de la oficina, no haya dado de baja ese producto porque esté deteriorado. Bien, porque se haya realizado una entrada mal hecha y donde decían que había 10, pues al final habían entrado 11. Entonces, había una todavía por X carriada, por mil razones. El caso es que no se puede vender el producto, ¿de acuerdo? Si no se dispone de las unidades en el almacén. Bien. Se cumplimentan los dos campos obligatorios del apartado. Seleccionamos el producto, que son códigos, ¿vale? Donde se introduce el código de barra, el lean, ¿vale? El con la pistolita del producto. La aplicación dispone de una leyenda de búsqueda desde la selección, desde la que selecciona el producto deseado, ¿de acuerdo? Si le damos ahí, se despliega una leyenda y podemos mirar también el producto que queremos, ¿de acuerdo? Cantidad, el número de unidades que se van a vender de un producto, ¿de acuerdo? Segundo, dos, tres, cuatro, cinco, etc. Bien. Una vez seleccionado el producto y la cantidad, se pulsa sobre el botón Añadir. El producto pasa automáticamente al apartado de lista de productos seleccionados. Esta operación se puede realizar tantas veces como producto demanda el cliente. Y, por supuesto, tengamos en almacén. También podemos hacerlo desde el icono del carrito de compra, que hay en la parte superior de la pantalla de Iris, ¿vale? Que está disponible desde cualquier menú de aplicación, ¿vale? Que es este simbolito que tenemos aquí, que hemos puesto aquí más grande, ¿de acuerdo? Carrito de venta de productos. Ahí llegamos a la misma página. Vuelvo a señalar eso. Para poder realizar la venta es necesario que el almacén de la oficina disponga de las unidades del producto seleccionado. Bien. La venta a través de esta opción es más ágil, pues está activa desde cualquier pantalla en la que se esté trabajando. Y no es necesario abandonarla para vender el producto, con lo cual no se pierden los datos de la admisión. Imaginaros, por ejemplo, estamos emitiendo una carta por correo y de repente el cliente ha visto que quiere, no sé, se le ha antojado. Mira, perdona, que me iba a llevar este sobre. Vamos a pasar a pum. Lo mete en el carrito, le da el simbolito del carrito, le pasa el código de barra, le dice la cantidad y seguimos emitiendo la carta. Bien. Tiene dos excepciones, la venta de lotería y las de sellos, ¿vale? Que no estarán disponibles desde esta funcionalidad. Si intentamos meter un sello, pues no va a tener posibilidad de meterlo. Para realizar la venta hay que leer el código de barra o código EAN del producto con el lector óptico pistola. Seleccionar el número de producto a vender y a continuación aceptar la venta y seguir realizando la admisión pendiente. Como hemos dicho anteriormente. En la bolsa se cargarán los importes del producto vendido, ¿vale? Junto con los que vamos a estar admitiendo, o el que estamos admitiendo una vez acabado. Primero, promociones. Bien, promociones. Es esto de aquí que tenemos, ¿vale? Que es importante, ¿vale? Ese check que hay que hacer ahí, ¿vale? Al cobrar la bolsa es necesario marcar el check. Promociones. Para que la aplicación indique si el producto está sujeto a promociones o no. Con carácter general existen tres tipos de promociones. Promociones que solo hay que activar, promociones que hay que activar e introducir un código de promoción. Y promociones que hay que activar e introducir la cantidad. Check. Bien. No es necesario que el personal ATC, ¿vale? Le atención al cliente, conozca las promociones vigentes en cada momento. Al cobrar la bolsa, la aplicación indicará si algún producto está sujeto a promoción. Mostrando en una ventana emergente al activar la casilla promociones. Tampoco es necesario que los productos afectados por una promoción se vendan en bolsa independiente. ¿De acuerdo? Lo único que hay que hacer es cliquear en cada una de las que aparezca para activarla. Y dependiendo de las promociones que aparezca, habrá en qué. Activar promoción. Solo activar el check. Los campos están activados, no se pueden modificar, son campañas para todos los clientes. Activar promoción. Introducir un código de promoción. Se activa el check y aparece el campo código de promoción donde hay que introducir el número de vale de descuento que aporte el cliente. Si no se introduce el código correcto, el sistema mostrará un mensaje de error. Activar promoción e introducir cantidad. Suele recoger el importe de descuento y no se puede modificar. Solo se puede modificar en caso de venta masiva, en la que el descuento varía en función de las unidades vendidas. Y serán campañas comunicadas. Bien, no se puede utilizar un vale de descuento de la tarjeta más cerca si se ha activado una promoción. Igual que a la inversa. El sistema avisará con un mensaje si se intenta activar el vale. Siempre que se haya identificado al cliente como cliente de tarjeta más cerca, se ha de introducir el código de descuento en la casilla código promoción vale descuento. Este código es el VO01, que ya lo hemos visto anteriormente. VO01, o así, ¿vale? Una vez introducido este código de promoción, Iris activará el campo informando de vales para informar del número de vales pudiéndose añadir más de uno. Si el importe del descuento es superior al importe a cobrar, se genera otro vale, por la diferencia. En el detalle de cobro de la bolsa aparecen los descuentos realizados a cada producto. Y el importe total a cobrar, todo ello se refleja en la factura. Al cobrar la bolsa, se han de recoger al cliente los vales que se hayan utilizado y destruirlos. Bien, pues hemos terminado. Esto ha sido todo en este vídeo de hoy. Gracias, nos vemos en el siguiente.